qué pasa youtubers de activo con eddie muy buenos días miren vamos a este videito breve lo que pasa es que estoy intentando por cierto estas tres aplicaciones que ven aquí dice activo con eddie es la aplicación del canal oficial de activo con eddie para los fans los vídeos que subo noticias cosas que vienen en un futuro algún concurso lo que sea así que entran a la aplicación es lo primero muy pronto estará en la play store por cierto creo que a partir del lunes por ahí y de estas tres secciones tenemos en mi club de videojuegos el canal de youtube que lo va nos va a dirigir directamente obviamente a mi canal las noticias que voy subiendo y el chat quiero que entren aquí al chat y dejen sus comentarios y me dejen saber que descargaron la aplicación obviamente es bajo un link la beta o no está en la play store pero para las cinco personas que vengan al chat y escriban lo siguiente hola eddie activo con el canal y el chat y me pongan después quiero diamantes si quiero diamantes de free fire luego de eso me van a poner su id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yo el mío no me lo sé si tengo el juego y envíen ese mensaje las primeras cinco personas que hagan eso prometido les envío sus diamantes así que ya saben bueno salimos de la aplicación basta de promoción y vamos al grano qué pasa que he intentado grabar un vídeo esta mañana para mi nuevo canal de ejercicios y me he quedado sin espacio o sea sin espacio de almacenamiento para para todas las tomas como pueden ver mi teléfono es únicamente de 32 gigas y tengo 28.25 después de haber sacado los vídeos o sea después de haber sacado todos los vídeos grabé esta mañana o sea me quedé fue sin nada por eso no tengo pecadas algún vídeo que me sobre si hay que hay unos vídeos muy tontos que los voy a los voy a sacar si voy a sacar este y voy a sacar este que no no aportan nada a mi vida ni al canal ni al teléfono ni nada y automáticamente sacó esos dos pues bajo a 2.17 algo muy importante para seguir ganando espacio es si tenemos alguna música descargada pero que realmente no escuchamos por decirlo así entonces vamos a descargar y yo tengo esta de como javi mola vaya clásico vaya clásico esa la tengo como tono de llamadas y que la dejaré y las otras dos pues las voy a borrar porque la puede escuchar en youtube cada vez que quiera esto que dice music horizon supongo que era del teléfono pero se va adiós y a ver si si bajó algo más si bajó a 28.16 pero lo más importante y lo que más va a bajar aquí es eliminar juegos así que yo voy a eliminar bueno aquí se eliminarían del launcher creo haber no desinstalar puedes instalar ese juego de pelota porque no me sirve en el celular no hago nada con él voy a borrar este de narcos porque esto es lo que es un juego mata tiempo date cuenta que te entretienes sin darte cuenta construyendo edificios y haciendo mini mini cosas y que todo se lleva un tiempo diez minutos una hora un día lo que sea y al final te pasas la vida en el poquito este y ni cuenta te das si lo que no lo quiero eliminar de mi vida se va a éste también desinstalar y ahora viene la decisión más difícil que puede tomar un ser humano y es cuál de estos dos juegos borrar borro el free fire o borro el pub móvil free fire boom bueno entonces vamos a ver dónde está el juego de narcos dónde está dónde está no lo veo por ningún lado voy a borrar esta aplicación de esta es una aplicación de envíos de esta de paqueterías de ebay no es realmente tan necesario en mi vida y voy a borrar pues el octopus porque no suelo jugar con mando directamente en mi teléfono solo lo tenía de prueba ahí se va y vamos a chequear cuánto espacio tenemos ahora bien lo tenemos lo mismo no no sé si tendrá que actualizarse o qué pero nos hemos quedado con prácticamente casi el mismo espacio bueno hay una aplicación secreta que es la que me está consumiendo muchos datos y es donde tengo mis vídeos especiales así que borraré uno o dos bueno chico después de haber ido a mi carpeta de vídeos especiales y haber borrado unas cuantas cositas y me he quedado con 25.89 gigabytes o sea tengo el promedio de 5 5 6 casi 7 gigabytes libre que es más que suficiente para grabar los vídeos del día y poder editarlos así que espero que le haya gustado este vídeo y será hasta la próxima ya saben borren juegos aplicaciones música y vídeos que no necesiten y tendrá más espacio en su celular para otros juegos o para grabar vídeos así que un saludo hasta luego activo con edit